Poco Punky en un minuto. Esta skin cuesta 149 gemas y la verdad es que tiene de todo, por lo tanto la relación calidad-precio es inmejorable. Su diseño tiene detalles increíbles, como la guitarra, que pasa de ser mexicana a ser una guitarra electrónica, aunque parece de juguete. La ropa de la skin es de un color azulado que me encanta y lo más destacado es el pelo, que parece una peluca, por lo tanto, ¿Poco es calvo? Además, su pose de victoria es básicamente él tocando todo el rato y su pose de derrota es como que empieza a maltratar a la guitarra. Pobre guitarra. Su básico tira estrellas azules que son una pasada, además de que tiene un efecto de sonido. Y su ulti son unas manos rock and rolleras con mucha facha, con un efecto de sonido increíble. Yo sinceramente no sé qué le falta a esta skin, porque además tiene un nombre pegadizo, Poco Punky, Poco Punky, Poco Punky, vale no. Y en inglés es Trash Poco, la recomiendo 100%. ¡Suscríbete al canal!